Si estás aquí, es porque el cáncer de próstata te preocupa. Quizás hayas notado molestias al orinar o tengas algún familiar afecto por este tipo de cáncer. Pero, ¿qué es el cáncer de próstata? ¿Qué síntomas da? ¿Y Juan, tiene cura? Pues quédate atento hasta el final porque hoy en la consulta de Juan hablaremos del cáncer de próstata. Empecemos por el principio. ¿Qué es la próstata? Pues la próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se sitúa en la base del pene, frente al recto y debajo de la vejiga. Rodea la uretra, que es una especie de tubo que transporta la orina y el semen a través del pene. La función principal de la glándula prostática es la de producir el líquido seminal, que mantiene, protege y ayuda a transportar el esperma. Entonces, Juan, ¿qué es el cáncer de próstata? Pues el cáncer de próstata se da cuando las células normales de la próstata cambian y empiezan a reproducirse sin control, formando una masa a la que denominamos tumor. En concreto, el cáncer de próstata es un tumor maligno que afecta la glándula prostática del hombre. Generalmente, se sitúa en la periferia de esta glándula. La mayoría de estos tumores crecen muy lentamente y no causan síntomas, no dando problemas durante años. En estos casos, la muerte generalmente no es por el cáncer, sino por otra causa, como por ejemplo la causa cardiovascular. Sin embargo, si el cáncer se disemina, algo bastante inusual en este tipo de cáncer comparando con otros, puede dar distintos síntomas, como serían la fatiga, el dolor, entre otros. Aunque a menudo, incluso el cáncer metastásico puede tener bastantes buenos resultados, consiguiendo que la persona sobreviva durante años. Destacar que la mayoría de cánceres de próstata son del tipo adenocarcinomas, un tipo de cáncer que se desarrolla a partir del tejido glandular. El cáncer de próstata es el segundo más frecuente a nivel mundial en los varones, siendo la mediana de edad al diagnóstico los 67 años. La ventaja es que en el 90% de los casos, el cáncer de próstata se detecta cuando la enfermedad afecta únicamente a la glándula prostática o, como mucho, a los tejidos de alrededor. ¿Qué personas tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata? Pues aparte del sexo, que es determinante, ya hemos visto que solo tenemos glándula prostática los varones, el siguiente factor determinante es la edad, ya que más del 80% de los cánceres de próstata afectan a mayores de 64 años, aumentando el número de casos conforme nos hacemos más mayores. De hecho, si viviéramos lo suficiente, la mayoría de los hombres tendríamos este tipo de cáncer. La etnia juega un papel importante, ya que se ha visto que afecta con mayor frecuencia a los varones afroamericanos, siendo la población asiática la que presenta una menor incidencia. Como vemos, la genética parece clave. De hecho, se relaciona con una mayor agresividad del tumor. Se sabe que el 9% de los cánceres de próstata tienen un origen hereditario. Este porcentaje aumenta hasta el 40% en el caso de que los familiares hayan tenido el cáncer de próstata antes de los 50 años. Podemos identificar el cáncer como hereditario si al menos hay 3 varones afectos de cáncer de próstata, o por lo menos 2 si se les ha diagnosticado el cáncer antes de los 55 años. Así como los factores ambientales, ya que se han visto diferencias geográficas según el área de procedencia de la persona. También el estilo de vida occidental o la exposición a ciertas sustancias, como serían por ejemplo el cadmio, el zinc, plagicidas o la exposición a sustancias cancerígenas en suspensión en el aire. Pero no olvidemos la dieta, ya que se ha visto un aumento del cáncer de próstata en personas con obesidad, con una dieta rica en grasas y calcio, así como aquellas que consumen alcohol. Sin embargo, una dieta rica en frutas, verduras y legumbres parece disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Parece ser que también la ingesta de té verde y brócoli tienen un efecto beneficioso en su prevención, así como el licopeno, un pigmento presente en los tomates que puede desacelerar o prevenir el desarrollo de este cáncer. Pensaba que el consumo de selenio y vitamina E incluso podía prevenir la aparición de cáncer de próstata, pero se ha visto que su consumo en suplementos puede ser incluso perjudicial para la salud. También se ha visto un menor riesgo de cáncer de próstata en pacientes diabéticos en tratamiento con metformina. Sin embargo, no se recomienda este antidiabético para prevenir su aparición en pacientes que no tienen diabetes mellitus. Cierto tipo de hábitos, como el tabaquismo, parece ser que también aumentan el riesgo del cáncer de próstata, pero este aumento procede de la presencia de cadmio en los cigarrillos, más que del consumo propio del tabaco. No obstante, está ampliamente estudiado que el tabaco aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer. Así que ya sabéis, no al cigarrillo. Se ha visto que la eyaculación es un factor protector, presentando un menor riesgo de cáncer de próstata a mayor número de eyaculaciones. Sin embargo, parece paradójico que no se ha visto un riesgo aumentado en pacientes a los que se les ha practicado la vasectomía, que consiste en seccionar los cordones espermáticos para evitar la eyaculación. A nivel hormonal, niveles altos de testosterona se han visto que pueden acelerar el desarrollo del cáncer de próstata. En esta línea se ha visto una reducción del riesgo de cáncer de próstata con la toma de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como son el dutasteride y el finasteride, ya que inhiben la activación de la testosterona a su forma metabólica activa, disminuyendo sus efectos. También se ha visto una disminución del riesgo con la toma de antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno. Espero que os esté gustando el vídeo de hoy. Si es así, no dejéis de suscribiros, dejaros un buen like y algún comentario. Así me ayudáis un montón. ¿Y qué síntomas da el cáncer de próstata? Pues lo cierto es que la mayoría de casos de cánceres de próstata se diagnostican antes de que aparezcan los síntomas, mediante la medición del PSA en sangre o el tacto rectal. No obstante, debido al crecimiento local de algunos cánceres, se pueden dar síntomas obstructivos urinarios, como serían la disminución del chorro o el retardo en el inicio de la micción, la urgencia miccional, la sensación de vaciado incompleto al terminar de orinar y la neituria, que es cuando debes levantarte varias veces por la noche a orinar, pudiendo también producir sangre en el esperma o en la orina. Aunque hay que señalar que estos síntomas no son específicos del cáncer de próstata. De hecho, son más frecuentes de una patología venina llamada hiperplasia venina de próstata. Si estáis interesados en este tema, aquí os dejo un vídeo en el que hablo sobre la próstata granada. Aunque el cáncer de próstata también se puede presentar directamente con síntomas de enfermedad diseminada, como serían la disminución de peso, el dolor óseo, las fracturas patológicas que son aquellas que asientan sobre un hueso metastásico o alteraciones hematológicas por compromiso de la médula ósea, aunque son muy infrecuentes en la actualidad debido a la amplia disponibilidad de los métodos de detección que hemos comentado, como son el PSA y el tracto rectal. ¿Y cómo se detecta el cáncer de próstata? Pues como hemos comentado, principalmente disponemos de dos herramientas. La primera es la detección del PSA en sangre periférica y la segunda, el tacto rectal. De hecho, si realizamos las dos pruebas y son normales, habremos descartado el cáncer de próstata con una fiabilidad del 97%. El tacto rectal, aunque es temido por muchos, nos aporta información importante a nivel de la consistencia y el tamaño de la próstata. Así, la existencia de zonas induradas y de consistencia leñosa nos indicaría la presencia de un cáncer de próstata y sería necesario derivar al urológo para realizar una biopsia de próstata. El PSA o antígeno prostático específico se mide en sangre periférica y es una proteína cuya función es la de mantener licuado el semen y se encuentra tanto en las células normales de la próstata como en las cancerosas. Sus niveles son proporcionales al tamaño de la próstata y a la edad del paciente y también se altera con otras actividades como el ciclismo, la equitación o por ejemplo las relaciones sexuales. Como vemos, no es un factor específico del cáncer de próstata y puede estar elevado en otras circunstancias como son la hiperplasia benigna de próstata, la prostatitis, una infección urinaria del varón, en portadores de sonda vesical o en situaciones de retención aguda de orina. Y podría estar disminuido en hombres en tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa que hemos comentado anteriormente o en pacientes encamados. Entonces, ¿qué indican las cifras de PSA? Pues en varones de 60 años o más, las cifras normales de PSA son aquellas que se encuentran entre 0 y 4 nanogramos por mililitro, obligando un valor de PSA mayor a 10 nanogramos por mililitro a derivar a urología para realizar la biopsia prostática. Por tanto, la duda surge cuando presentamos cifras entre 4 y 10 nanogramos por mililitro. En estos casos, usamos el cociente entre PSA libre y PSA total, considerándolo alterado cuando es inferior al 20%. Llegados a este punto, surge una duda. ¿Cada cuánto, pues, habrá que hacer el cribado de PSA y tacto rectal? Pues existe bastante controversia al respecto de los tiempos óptimos para evitar el sobrediagnóstico y, por tanto, el sobretratamiento. Pero la Asociación Europea de Urología recomienda una estrategia según los niveles iniciales de PSA. Propone realizar el cribado cada 8 o 10 años en aquellas personas que tienen un PSA inicial menor a 1 si son menores a 40 años o menor a 2 si son mayores a 60 años. Y cada 2 años en varones de alto riesgo, es decir, con antecedentes familiares. Si el tacto o el PSA son anormales, deberemos confirmar el diagnóstico con una biopsia prostática guiada por ecografía transrectal. Esta prueba se realiza sin ingreso y con anestesia local y consiste en la introducción de un ecógrafo rectal para guiar unas agujas de biopsia que obtendrán unos cilindros de tejido prostático en torno a unos 10, que después serán analizados por el patólogo, el médico especialista en análisis de tejidos. Del estudio de estos cilindros se obtiene el estadiaje de glisson, que consiste en la suma de los dos tejidos más predominantes. Esta puntuación aporta información sobre el grado de agresividad del tumor y nos va a orientar sobre el tratamiento que haremos después. Cada vez está siendo más utilizada la biopsia guiada por resonancia magnética de alta resolución y puede que en un futuro llegue incluso a sustituir a la ecoguiada. En caso de enfermedad extendida puede ser útil la gamagracía ósea o la TAC con contraste, que mediante un marcador radiactivo nos mostrarán lo extendido de la enfermedad. Y Juan, ¿el cáncer de próstata tiene cura? Pues el tratamiento dependerá del tamaño, de la localización del tumor, de si está diseminado o no y del estado de salud general de la persona. Pero si se detecta cuando es pequeñito y se limita la glándula prostática, la cirugía puede ser curativa. Si el cáncer de próstata está en un estadio temprano y crece lentamente y el tratamiento causaría más daño que beneficio al paciente, se puede plantear la estrategia de vigilancia activa, que consiste en medir el PSA y realizar pruebas de imagen de forma periódica. Esta estrategia se suele reservar para pacientes muy ancianos con enfermedades graves o aquellos que quieran retrasar los efectos secundarios de la intervención. Aunque la medida terapéutica más utilizada es la quirúrgica, que pretende eliminar el cáncer antes de que se disemine al exterior de la glándula, existiendo distintas técnicas como la prostatectomía radical a cielo abierto, que consiste en la extirpación total de la glándula, las vesículas seminales y las cadenas linfáticas afectadas, aunque como efecto secundario puede aparecer impotencia e incontinencia urinaria, es decir, escapes de orina. Una alternativa es la prostatectomía radical laparoscópica o robótica, que consiste en la introducción de una cámara y dos puertos de instrumental a través de pequeñas incisiones y después se procede a la extirpación de la glándula prostática. Esta tiene la ventaja de ser mucho menos invasiva y acortar los tiempos de recuperación, así como una menor pérdida de sangre, pero los efectos secundarios son los mismos que con la cirugía abierta. Otra técnica es la RTU o resección transuretral prostática, que se usa para aliviar los síntomas de obstrucción, pero no para eliminar el cáncer. Consiste en la introducción de un cistoscopio a través de la uretra y a través de él se introduce un material para eliminar tejido prostático y así facilitar la emisión de orina. Una alternativa reservada también para estadios precoces de la enfermedad y para aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a una prostatectomía radical es la criocirugía, que consiste en el congelamiento de las células cancerosas mediante una sonda de metal congelada que se inserta a través de una pequeña incisión en el área entre el escroto y el ano, produciendo como efecto secundario también la impotencia y la aparición de fístulas perianales. Otra alternativa curativa es la radioterapia, que puede ser externa, limitando el área al área afectada por el cáncer, o la braquiterapia, que consiste en la introducción de fuentes radioactivas, las llamadas semillas que emiten radioactividad limitada a la zona afecta. Como efectos secundarios pueden aparecer diarrea u otros problemas gastrointestinales, alteraciones urinarias, fatiga, impotencia o dolor en la zona del recto. Hay que decir que la mayoría de efectos desaparecen cuando acaba el tratamiento, pero la disfunción eréctil suele ser permanente. Cabe señalar que como el crecimiento de las células cancerosas depende de las hormonas sexuales llamadas andrógenos, la reducción en sus niveles puede ayudar a desacelerar el desarrollo de este cáncer. El tratamiento hormonal también se llama terapia de ablación androgénica. El andrógeno más común es la testosterona y se puede reducir mediante castración. Sí, habéis oído bien, la extirpación de los testículos o con fármacos que interrumpen su función. La terapia hormonal puede usarse junto a la radioterapia para reducir el tamaño de un tumor antes de la cirugía. En algunos casos de hombres con cánceres de próstata que tras la cirugía se ha observado una extensión local, se usa la terapia de ablación hormonal durante dos o tres años para evitar su extensión, aunque también se usa para el tratamiento de cáncer de próstata diseminado o metastásico. Como efecto secundario de la castración aparece el llamado síndrome metabólico, que consiste en una serie de trastornos como son los niveles altos de colesterol, depresión arterial o de glucemia, así como la obesidad, y presenta un aumento de riesgo de enfermedad cardíaca, cerebrovascular o de diabetes mellitus. Para finalmente llegar a la quimioterapia, que se administra vía sistémica, oral o intravenosa, y se usa para ayudar a pacientes con cáncer de próstata avanzado o diseminado y resistente al tratamiento hormonal. No existe una quimioterapia estándar, pero se suele utilizar una combinación de taxanos como el 12-taxel junto a un córtico esteroide como la prednisona, aunque se usan otros agentes como el paclitaxel o la mitosantrona. Sus efectos secundarios dependen de la dosis utilizada y de la persona a la que se le pone, pero pueden producir cansancio, aumento del riesgo de infecciones, náuseas y vómitos, pérdida del apetito y diarrea, aunque hay que señalar que estos suelen desaparecer cuando se termina el tratamiento quimioterápico. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.